Por el maldito alcohol, eso fue lo que me sucedió Llegué a la barra, estaba ahí, sentada de pierna, que es mi mujer más bella Solo dos palabras pa' que ella me secara Una noche de locura, lo que quito yo buscaba Y yo me fui con ella, yo me fui con ella Me fui con ella, yo me fui con ella Y en mi cama amaneció, no sé cómo sucedió Y en mi cama amaneció, no sé cómo sucedió Como vampireza, hambreza de sorpresa Conmigo hizo fiesta, toda la noche te lo pesa la cabeza Y era como hacía, como me mordía Mi cuerpo como repetía, invocando todo lo que había Me hizo volar a la luna Pero ya me llegó al final Me hizo volar a la luna Pero ya me llegó al final Por el maldito alcohol, eso fue lo que me sucedió Llegué a la barra, estaba ahí, sentada de pierna, que es mi mujer más bella Solo dos palabras pa' que ella me secara Una noche de locura, lo que quito yo buscaba Y yo me fui con ella, yo me fui con ella Me fui con ella, yo me fui con ella Me hizo volar a la luna Pero ya me llegó al final Me hizo volar a la luna Pero ya me llegó al final Yeah, yeah, surprise Los derechos de la frase Freight, freight music Solamente donde trabajan Lo que deben estar, la ven, no queda Esto te fue adulto al mundo De la frase y así es como se hace Si, yeah, yeah